Aquí estamos, recién llegada Lorelei a Madrid. Hola Lorelei, chale va, chale va. Hola Lorelei, mirá que discreta. Recién llegó con el jet lag, se bañó y salió así, mirála. Estamos en Puerta del Sol y Robertito, ¿qué pasó con tu pelo? Mi pelo, al fin y al cabo, chicas, me siguen mis fans. ¡No! Se peló. Me lo corté, me pelé. Se rapó a bocha. Todo a bocha, a bocha, a bocha. Tanto que se quejó anoche Walter Rizzo. Sí, me lo corté a bocha. En realidad lo que sucedió en las pelotas, en los videos que saben que hice, se durmió y le corté el pelo. Me corté el pelo y mañana me lo teño de rubio, platinado. Estamos discretos. Pasarela. Pasarela. Dos mil euros la hora. Un turno, un turno dos mil euros. Dos mil euros, mil novecientos para mí, cien para ella. Ahí se termina, chau, 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 saludos. Chau.